Los diputados de la Comisión de la Juela sostuvieron un encuentro con el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer, y el alcalde del gobierno local de ese cantón. Los comparecientes conversaron sobre la viabilidad del sistema urbano de la renovación integral que articula diferentes iniciativas, conocido como SURI. Esta iniciativa busca articular y mejorar las redes cantonales y nacionales de transporte masivo, que incluye el tren eléctrico. El alcalde, Humberto Soto, resaltó la importancia de contar con el terreno necesario para llevar a cabo el proyecto, y destacó que el sistema ferroviario proporcionaría una solución de transporte eficiente y sostenible para la provincia. Además, instó a los diputados a respaldar la propuesta de la diputada Dinora Barquero, para que se puedan iniciar las acciones pertinentes lo antes posible. ¿Qué sigue? Esperar los resultados del estudio de factibilidad, la figura jurídica para poderlo ejecutar en una alianza estratégica público-privada, y los recursos para la ejecución del proyecto, con lo cual también se está trabajando. Si ustedes ven, esto puede ser una realidad, y Alajuela daría un salto cuantitativo y cualitativo a nivel nacional, siendo el cantón en el tema de movilidad número uno, y que podría replicarse esta experiencia ya implementada, porque la primera etapa implica la multimodal de Limbo Cañas y FECOSA. La diputada oficialista, María Marta Padilla, felicitó a los comparecientes por la coordinación que han realizado, y consultó sobre los fondos para la inversión. Según entendí, ¿verdad?, que están buscando los recursos para los estudios de factibilidad, o ya tienen algún recurso de factibilidad ya avanzado, y de cuál no, y de qué monto están considerando. Los diputados expresaron su compromiso en encontrar soluciones que promuevan una movilidad sostenible y mejoren la calidad de vida de los habitantes de Alajuela. También destacaron la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes, así como de involucrar a la ciudadanía en este proceso, para garantizar la implementación exitosa de las soluciones propuestas. Gracias. Gracias.